Buenas tardes. Antonio María, muchas gracias por invitarme para celebrar el Día Internacional del Libro. Y yo quisiera recomendar este libro de Antonio Gustavo González, que se llama Andrés González Roble, de Buena Conducta, Desaparecido. Este libro es un libro que habla del abuelo que desapareció durante la Guerra Civil sin haber hecho nada, solamente que por una denuncia que le pusieron, desapareció. Lo condenaron acá de la perpetua y nunca pase su poder. La familia tuvo que venirse a Palaga porque él vivía en un pueblo, tuvo que venirse a Palaga porque allí no querían saber nada de ellos. Él ha recopilado unos datos en la memoria histórica y por mediación de los datos que recopiló entonces hizo el libro este. Es un libro muy bueno que se puede leer y que está muy bien para leerlo. Yo lo recomiendo porque, aparte de que es amigo mío y compañero del colectivo Palagaño de Escritores, es un libro que se puede leer y se puede disfrutar. Y es también para conocer un poco la historia nuestra, la historia aquella y la persona que desaparecieron durante la guerra. Y nada más. Feliz Día del Libro 2020 y muchas gracias por haberme invitado. Abrazos. 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 Abrazos.